¿Qué es el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, para inyectar una articulación menor, simplemente guantes estériles y obviamente una muy buena desinfección de la zona. Generalmente utilizamos jabón quirúrgico, no alcohol, jabón quirúrgico, 3 a 5 minutos. Nosotros agregamos, a mí me gusta mucho una sustancia que se llama Microdacin, que también es un antiséptico muy interesante, que funciona por contacto, no por tallada. Es decir, tú lo pones y hace una desinfección de la zona. Y siempre con técnica estéril. Cuando son articulaciones mayores, ahí sí ya requieres, además de una técnica aséptica, es decir, una técnica limpia. Ya sí requieres campos estériles y sobre todo guantes, bata estéril. Cuando es columna, ni se diga, es casi como si fuera un procedimiento quirúrgico. La infiltración de la columna es como si fuera un procedimiento quirúrgico. Pero las infiltraciones menores, simplemente con técnica estéril, con guantes estériles, es mucho más que es suficiente. Lo que sí no debemos dejar pasar es la limpieza de la zona. El alcohol no es suficiente. Es necesario utilizar jabón quirúrgico porque es el principal desinfectante que hay. Y el otro es el Microdacin. Para mí son las dos sustancias básicas para una desinfección de la zona. El alcohol no es suficiente para una infiltración. Tal vez para una inyección intramuscular, sí. Pero para cuando hacemos infiltraciones, siempre es usar jabón quirúrgico asociado a Microdacin, con guantes estériles y obviamente aguja y jeringa estéril. Cuando es una articulación mayor, campos estériles, es decir, una zona de protección más amplia, campos estériles, guantes y bata. Cuando hacemos infiltraciones de columna, como si fuera cirugía. Todo es como si fuera cirugía porque son infiltraciones muy profundas. Ahí se requiere mucho más técnica quirúrgica, sí. Por eso a veces van a ver que en mis videos salgo, sí. Con bate y cubrebocas, a veces no salgo porque depende si es una infiltración menor. Algunos dirán, bueno, hasta con cubrebocas en una infiltración menor es válido. Pero siendo estrictos, cuando son infiltraciones de articulaciones mayores, sí se requiere toda la técnica estéril. Y no solo se confíen en el alcohol. No se le olviden, denle este video, sigan nuestras redes, no dejen de cuidarse. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.